Venga, pues buenas tardes a todos. Me presento, ¿vale? Porque veo por aquí que hay bastantes que me conocen. Algunos presencialmente, otros porque les ha dado cursos, en fin, hay de todo. Soy Pedro Cantó, vivo en la Alba Cité, soy aquí, esto termino por la Escuela de Valencia. Yo principalmente me encargo de tres cosas. De lo que es gestión de obras, de la dirección facultativa desde la parte del proyecto, de patologías, durante muchos años he estado como perito de Mujad, y de valoraciones. Son las tres patas que yo toco. Y desde una asociación que constituimos 15 compañeros, al principio, ahora ya somos 40 y tantos, nos ha estado luchando en la sombra y hemos conseguido que modifiquen la ley para tasar hipotecaria. que se llama Insight View, y la verdad es que lo conseguimos que el artículo 3D hay aquí. Ahora falta el reglamento, pero como estamos como estamos, ya veremos qué pasa. Pero vamos, por lo menos en la ley ya. Y bueno, deciros que cualquier pregunta que tengáis, lo escribís en el chat, ¿vale? Y luego ya, cuando ya termine, que voy a hacer un breve comentario, y es mucho mejor aquí que tengamos diálogo entre todos, pues José Luis va diciendo lo que habéis preguntado, y todavía activáis el micrófono, ponéis la cámara, en fin, pero veamos, es un poquito más, esto más personalizado. Bueno, como sabéis que esto se llama, es la quedada de los ATs. Y si empezamos a cortar palabras son, quédate en casa, de donde estamos, ¿no? Estamos todos en casa. Bueno, yo voy a hablaros qué influencia tiene el COVID en el sector inmobiliario, que la verdad es que va a tener bastante pienso yo. Y prefiero que veamos un PDF, que es muy corto, ¿vale? Me confirmáis que lo vais a ver, ¿vale? Bueno, más o menos. Aquí tenéis la influencia del PIB en los sectores de este país, de España. Como bien sabemos, el turismo y la construcción son muy importantes. Ocupa el 15% del turismo y otro 15% de la construcción. O sea, que tenemos un 30% ahí. ¿Qué pasa? Pues que si hay alguna parte de estas que pega un estacazo, la verdad es que se resiente a la economía de este país. Acordaros en el 2008 lo que pasó. Bueno, ¿qué diferencias yo veo ahora mismo en la actualidad con respecto al 2008? En el 2008, si os acordáis, no hubo ningún economista que aceptara, salvo uno. Pues imaginaros ahora qué tiene que hacer de gurú para saber qué va a pasar. Porque todo lo que hagamos es tan reciente que cualquier cosa puede ser una invención. Porque realmente están cambiando las cosas por días. Yo cuando empecé un poco a darle vueltas sobre esto, tenía una cosa y ayer me entré de otra. O sea, que esto al final no sabe muy bien. Lo que sí creo es que la diferencia es que hay con respecto al 2008. Como bien sabéis, el 2008 era una crisis financiera, económica, era un batacazo tremendo. Voy a poner un símil de un puente. Si de pronto os quedáis sin gasolina en una autopista, en el 2008, para llegar a su dinero tenéis que ir a cinco pueblos más adelante, el taller estaba cerrado, la maquinaria o cualquier aparato que necesitáis del coche estaba cerrada y tenéis que ir, vais a saber dónde, y a lo mejor la gurú la llamabas y no existía. O sea, todo lo que rodeaba, la verdad es que fue una crisis genérica. Ahora, ¿cómo estamos? Es que el coche se te ha quedado sin gasolina en la autopista y te tienes que ir andando a la siguiente gasolinera. De vez en cuando va a salir pasar un coche, pero se ha quedado parada. De pronto, para abajo. Nos hemos ido para abajo. ¿Qué pasa? Pues fijaros, aquí, me imagino que veréis toda la gráfica, comparáis con lo que era la recesión en distintas fases, se prevé, nada más y nada menos, que para España haya una baja del 10% del PIB. Claro, en España, en 2008, cuando fue la famosa caída del banco de Lehman Brothers, que es donde empezó todo, fue del 4%. Aquí, en poco, la bajada es tremenda, el 10%. Va a ser, si habéis visto lo que van diciendo ya el Fondo Monetario Internacional y todo. Claro, es que ha sido un paronazo impresionante. ¿Qué ocurre? En España tenemos varios sectores que son muy importantes, que nos afectan directamente, y muchas veces directamente a nosotros como técnicos en la construcción. Por ejemplo, el turismo, la hostelería, los hoteles. Esto es de la patronal de los hoteles de Seltur. Fijaros, del 1 de marzo al 23 de marzo, las previsiones. Sabéis que están cerrados muchos sitios los hoteles. Claro, hay zonas donde eso, muy turísticas, donde afecta, el tur hotel está abierto o esté cerrado, porque es un motor. Ya no solamente es un motor el hotel, es que es un motor todo lo que va a rodear al lado. Porque a partir de ahí, ya sabéis, que si vivienda de segunda residencia, que si apartamentos turísticos, que si locales, que si los plantos, que si vivienda, que la verdad es que nos afecta. Pero, dicen, ¿y qué previsión tenemos? Bueno, pues vais a ver, según esta gráfica, que prevé que a partir de octubre se ponte algo. Pero ayer salió, esta gráfica tiene una semana, y allí es a gol, salió un representante de una patronal de hoteles diciendo que hasta el 2022 no esperan empezar a ocupar el 100%, a partir del 2022. Este año lo dan por perdido, el año que viene lo dan, ya veremos qué, poco a poco remontando, y en el 2022 probablemente empiece a recoger el 100%. Con lo cual, ya esta gráfica, si veis, ya. Pero, claro, toda esta parte, que ahí afecta a gente que tiene sus trabajos, todo el que tiene sus trabajos, aspira a crecer, aspira a comprarse un piso, aspira a comprar uno, aspira a hipotecarlo, aspira a tener un negocio, aspira a hacer su tienda. Si os dais cuenta, todo esto nos está afectando a nosotros. Que si hacemos el proyecto, que si lo hacemos, que si hacemos la obra... ¿Cuáles las previsiones que se ven? Fijaros, arriba en verde, es la parte de alimentación. Claro, ya sabemos, es lo que está funcionando ahora mismo, más o menos. El resto, un batacazo, y se va a recomponer. Que si la parte comercial, que es la azul clara, o sea, la azul oscura. Que si los restaurantes, bueno, están totalmente cerrados. Que si la parte de viajes, que es la más clarita. Y la parte de hoteles, es que empieza a repuntar a partir del año que viene. Y ya veremos cómo repuntar. Claro, toda esta parte, que está alrededor del 15% del PIB, que es la parte turística, indirectamente nos está afectando a nosotros, porque lo que está en muchas zonas turísticas, hay mucha obra, hay mucha reforma, hay mucha ampliación. Y esto, la gente, al final, se ve afectada. ¿Por qué? Porque, ya sabéis cómo están, los ERTEs. ¿Cómo sabéis, cuando se recupere, si los contratan, quien tenía explicaciones de hacer algo? La verdad es que, ahora mismo todo es una incertidumbre. No sabemos, no se sabe muy bien qué puede pasar. Lo que sí, yo pienso es que, ha habido un parón tremendo, y es como una máquina, tiene que ir poco a poco, ir a situarse a los niveles que había antes. Nos vamos ahora a la parte residencial. ¿Cómo estábamos antes? O sea, cuando estábamos antes, es hace un mes. ¿Cómo estábamos hace un mes? ¿Cuántas comprometas de viviendas? Fijaros, esto, por final del 2019, según el IDE. Las viviendas, el total de viviendas vendidas, estamos, si veis la gráfica, y la línea verde que he colocado, estamos vendidas. En el 2008. Y si bien recordáis, en el 2008, es cuando empezó la crisis. Empezó ya, antes. O sea, muchos, ya veíamos en el 2007 que la cosa iba a dar. Sobre todo por aquel año, yo estaba junto al gobierno del colegio, y veía que, y se veía que no entraba nada. No entraba. Y claro que no entraba. Claro, ¿qué se vendía? Todo lo de lo anterior. Porque hubo un pico muy alto en el 2006. Era porque todo el código técnico. ¿Cómo estábamos? Repuntando un poquito. Nosotros me dicen, es que las viviendas, las compadres han subido un 2%. Claro, un 2% de 1.000, lo mismo que un 2% de 300.000. Bueno, algo repuntaba. ¿Qué es cierto? O sea, no estábamos con más de 5 o 6 años. Pero, ¿cómo estábamos revisados? Exactamente igual. Tanto una gráfica parecida. Estamos al nivel del 2008. O sea, el pico alto fue el 2006, porque entró el código técnico y se metieron un montón de proyectos para pedir licencia, que luego, muchísimos, no se utilizaron para nada. Y, bueno, evidentemente, estaba repuntando. Ya se ven más obras nuevas, y sobre todo en zona de costa, se veía más. Claro, ¿qué puede pasar ahora? Las obras están iniciadas. Vale. ¿Qué va a pasar con las obras iniciadas? Van a seguir. Se tiene que vender. Y ahora, ¿qué puede pasar? Esperemos que no pase. Que el banco a quien iba a comprar tenga la mala suerte el que era autónomo fontanero que tenía una tienda, una peluquería, que le han cerrado todo esto, que van a cerrar dos meses sus negocios, que no sabes qué. el banco va a comportarse como el 2007-2008 que va a mirar y es lógico que lo haga porque quiere que se le pague la hipoteca y va a decir si le da la hipoteca o no se la da y con contrato comprado no lo sabemos. No sabemos qué puede pasar. Esa puede ser una opción que puede pasar. Yo ya sé que esta semana ha pasado en una promoción que ibas a comprar y el banco ya esta semana ya ha habido algunos que han dicho que lo dijeron allá por acá. ¿Qué previsiones puede haber? ¿Qué es? A partir del 2022 y entonces mientras tanto ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? El tema de que hay hipotecas pues para lo mejor los que nos llegamos a tasar dirán bueno, tenemos trabajo y el que no dice bueno, no pero es que es un poco una muestra de cómo funcionan las cosas. En los años buenos todas las hipotecas que se hacían eran para generar riqueza. Como yo digo generar riqueza es que comprabas un piso porque querías mejorar. Y a partir del 2008 todas las hipotecas que se hacían eran para gestionar con ese crédito que tu negocio estaba mal. Con lo cual terminaba dependiendo el negocio y terminando el piso. Eso no genera riqueza. Eso genera pobreza. ¿Dónde está la cuestión? Que tiene que haber dinero sí o sí a la gente para solventar este parón tan bestial que se ha producido. Por una cuestión que absolutamente que yo creo que el 95% de la población de este mundo no la ha vivido nunca salvo los que hayan vivido de la guerra. Esperemos que los fondos de inversión famosos que los habéis oído no vengan y se aprovechen de la situación. Porque de todas estas cosas aparece gente que se pobrece y otros que se fricien. Entonces puede ser esperemos que no que no se aprovechen de comprar determinadas activos de los bancos porque la verdad que en todas estaremos en manos de capital extranjero siempre. Yo me pregunto y reflexiono si de esta vamos a salir aprendiendo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero además todo el mundo y en todos aprendiendo. O sea el confinamiento que hay ahora mismo hay gente que está conociendo su casa. Nosotros que las hacemos sabemos lo que es una vivienda sabemos dónde está y cómo funciona pero hay gente que no conoce su casa. Tiene que haber un planteamiento de cambiar el programa de las viviendas. Tiene que haber más espacio. La domótica tiene que entrar. Ya de una manera porque ahora esto del teletrabajo muchos lo están descubriendo ahora mismo y están viendo que es una cosa buena. Entonces el programa de las viviendas tiene que empezar a cambiar. Me pregunta eso. ¿Cambiará? ¿El promotor será capaz de ver qué tiene que hacer otro programa distinto al habitual? Hoy los promotores han cambiado de mentalidad a la hora de la crisis pasada. Yo creo que eso hay que hacer una reflexión sobre el tipo de vivienda que se está haciendo porque esto está viendo los ojos. Es otro cambio, es otra situación. Un tema que yo creo que sí que va a cambiar y que ya estaba cambiando es que el tema de los locales va a ser un poco no sé va a haber yo creo que va a haber problemas. En oficinas no tanto pero locales yo creo que va a haber problemas y hay locales en zonas que todos los tenemos en todas las ciudades donde de verdad no tiene mucho sentido que haya la típica formación de local en planta baja sótano, garaje viviendas arriba y ven locales enormes cerrados. Reconvencirlos a cambio de uso de vivienda por ejemplo. Entonces la verdad es que yo creo que esto ahora mismo pensando en el futuro la boleta no la tiene pero desde luego hay que hacerlo con ideas mucho más creativas para intentar salir del atreadero este que es un parón bestial que lo que a mí es un parón circunstancial por algún motivo muy gordo pero un parón hay que intentar la máquina ponerle en marcha porque la máquina ya medio funcionaba medio funcionaba hay que ponerle en marcha entonces pues no sé más o menos así brevemente ya os he dado un comentario ahora si queréis pues empezamos a a comentar entre todos y a ver cómo lo veis Vale perfecto bueno avisaros de que no tenemos límite de tiempo vale o sea he dado un aviso de que podemos alargarlo Zoom no nos va a limitar a los 40 minutos bueno las preguntas pues las vais poniendo en el chat y y bueno directamente os podéis os quitáis el silencio del micro y os aparecerá la pantalla y podéis hablar con Pedro si o actives el micro la cámara y así nos vemos y comentamos hacemos un poloquio vale más que un monólogo bueno ¿quién pregunta? ¿Quién es Pedro? Javier Sánchez de Sevilla espérate que nos pongo la cámara aunque nos conocemos nos conocemos sí vale vale bueno agradecerte la apuesta la apuesta en común de todos esos datos me ha dado mucha alegría verte pero me has desconsolado totalmente con los datos que has pasado que bueno por hacerlo un poco simplemente muy corto el comentario básico que quería hacer es que lo he escuchado de de refilón pero me ha parecido escuchar a la ministra de trabajo hablar de que hay sectores que a fecha de hoy están pensando que se van a activar a final de año me imagino que serán los más vulnerables que son los de no que sean los bares y hostelería me parecería una barbaridad pero que pero que está hablando de que hay sectores económicos que se van a activar a final de año y me ha dejado asombrado porque no me coincide no me no me parece coherente con el discurso que hay ahora mismo de que de que vaya esto a emprenderse el mes de mayo que vayamos a empezar el mes de mayo a funcionar con cierta normalidad vale un poco de la gráfica que he visto que ese comentario si si se si se corresponde con esa gráfica nada más saludaros a todos vamos yo creo que ojalá que a final de año algún sector se recomponga ojalá van a tardar hay algunos que van a tardar mucho he puesto lo del PIB por porque claro vemos que el turismo y la construcción es un peso muy importante claro el turismo hoy mismo ha salido en la televisión lo han dado por perdido los hoteles han dado por perdido al año lo han dado por perdido claro pero más que nada aunque ellos abran este año quien viene el turismo nacional venga vale pero el turismo nacional es que son 80 millones que los visitan entonces lo que lo que tampoco creo que pueden hacer es yo creo que evidentemente aquí estamos entre compañeros y amigos y hablamos de otra manera yo entiendo que el político tiene que decir otras cosas pero también viene bien como escuché el otro día un científico ayer ayer escuché un científico que han salido veces todos los días dicen tantos fallecidos tantos contagios y allí sale un científico diciendo oiga ¿cómo es que ha repuntado esto? y el científico dice me alegro claro los periodistas no lo entendían dice no no me alegro porque va siendo hora de que tenemos que saber de verdad los infectados porque es que como sabemos cómo podemos solucionar esto entonces como entendieron desde el punto de vista científico como ese me alegro lo entendieron los periodistas claro o sea yo creo que hay que insultar un poco optimismo pero vale eso hace falta las ayudas hay sectores nuestro sector la obra para la obra sigue bueno facilísimo el problema va a estar en que ¿qué va a pasar desgraciadamente con la cantidad de gente que no ha abierto su negocio? si no hay ayudas a esas personas bueno el compañero ayer está cabreadísimo porque ha perdido la baja porque él es porque es de riesgo es autónomo y ha escrito al ministerio y le han dicho pero por ejemplo hay sectores que van a tardar en ponerse al día ponerse al día es lo que yo creo o sea para que se den una idea ahora mismo hacer una tasación hipotecaria es que es una locura como interesante yo puedo decir por ejemplo un caso pasado reciente reciente he tasado un hotel en las Canarias en circunstancias normales me había salido 43 millones 34 de 43 a 34 yo creo que hay una pequeña diferencia el encargo vino antes de la encerrona y lo terminé hace dos días ¿por qué? con las previsiones que se van a hacer a futuro no tengo la varita mágica pero al 2022 creo que si la tenemos más o menos muchos por donde pueden ir a partir de ahí no lo sabemos bueno pues por eso por esas cuentas fijaros de 43 a 34 en días bueno entonces aquí evidentemente yo creo que hay que hacer ayudas para que no el que ha comprado su piso con su alegría lo pueda comprar escriturar y pagar esa es la cosa no tengo un giro que pasamos dentro de dos años a tasarle su casa para una hipoteca que no computa como riqueza para el país computa para una para una peora para el país porque es para renegociarles su deuda eso es lo peor que puede pasar porque lo pierde desgraciadamente entonces ¿tenéis alguna cosa más? Pedro yo quería preguntarte ¿qué opinas del tema que están dando la inyección que están aportando teóricamente a las constructoras a través de crédito 5 y demás ¿qué opinas de ello? ¿crees que es suficiente o que realmente esto es nada? la cuestión es que llega llega yo sé por algunos que lo han pedido que aún no saben nada que le están pidiendo les va a llegar primero que llegue la verdad es que por lo menos menos más que dinero y algo yo creo que algo va a ayudar evidentemente pero es que tiene que ir ya no solamente a las promotoras las constructoras que le tiene que ir a que la tienda se lo han cerrado a que el comercio no abre hay mucha gente es que hay muchísima gente tiene que ir a eso a toda esta gente es que de pronto ha habido un paronazo tremendo tú tenías unos previstos unos ingresos y de pronto eso ha desaparecido en muchos casos porque claro aquí no solamente se está hablando del que tiene un sueldo el que tiene un sueldo se ha ido a un ERTE pero que bueno eso no es todo pero muchísimos millones y millones y millones y hay que ayudarles claro porque ese que tenía una tienda y pensaba hacerse otra tienda no los acarga por esto si no se le ha dado las ayudas que esperemos que lleguen que están claro yo entiendo que son muchas y se tiene que a quien sí a quien no y luego te las dé yo sé de casos que les han hecho el ingreso pero se lo han bloqueado ¿vale? hasta que no se lo autorice pero el ingreso lo tiene yo conozco ya algún caso ¿qué más? bueno que alguien levante el micrófono y pregunte que es mejor espero simplemente comentarte que Beatriz Antolín va a entrar ahora precisamente dándole solución a todos los problemas que tú nos has puesto porque va a hablar del futuro yo con tu permiso y me voy a pasar al canal con Beatriz porque pretendo intentar también escucharla desde el principio muchas gracias porque ha sido muy ilustrativo vale gracias un abrazo hasta ahora volviendo yo creo que es para lo que has comentado Luis es volviendo a esto hace falta insuflar el dinero a los sectores que de pronto se han hecho un parón tremendo para intentar recomponer un poco la situación que estaba antes ¿pero no crees que se están quedando en nuestro sector muchos profesionales eh solos por ejemplo han aprobado unas ayudas mínimas porque son mínimas al tema de autónomos pero no sale nada de los mutualistas son autónomos también o sea si somos mutualistas los que somos mutualistas estamos en permane nos la pasan para luego vale pues ya está ha aplazado hay que pagarla lo tienes que pagar claro ahora la pago después vale lo pago después bueno ya está lo pago el IVA era el día 20 ahora ya para el otro 20 lo pagamos ya está por lo que hago lo pagamos si el dinero no es mío me está por la izquierda me sale con la derecha ¿de acuerdo? el que es autónomo como tal lo que os he dicho este compañero puedo pedirme la baja y le dijeron que no que no eres persona de riesgo vale yo recojo la baja en cambio si estuviera trabajando asalariado a lo mejor estoy en un norte y algo tengo es que en nuestro caso aceptamos realmente indefensos el cachoteo que se dice por ahí el autónomo es una persona en algún caso enferma y tienes que estar al día y claro perfecto yo creo que aquí es hay que echarlo a mano a a todos porque es una situación excepcional excepcional por ejemplo lo que ha pasado en la Unión Europea con si damos los votos no los hacemos no ponemos no ponemos si es que esto no ha pasado nunca en la vida es casi peor que esto es una guerra peor que esto es una guerra porque el mundo lo para la guerra y esto y el mundo está parado es una situación excepcional y ante medidas excepcionales hay que adoptar soluciones excepcionales es que no queda otra no vale lo bien porque antes pues nada muchas gracias Pedro por todo hasta luego adiós 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 Gracias por ver el video.